Servicio exclusivo de Mototaxi en Madrid. Los mejores pilotos con las motocicletas más seguras. Creo que en Chinchón lo que buscan es que tenemos esa plaza de la que tú hablabas, que es quizá la más bonita de España, por lo menos así yo creo que es. Bueno, algún aludido igual nos llama, ¿eh María? Puede estar en su derecho también de opinar que es la más bonita de España. Tenemos monumentos artístico-históricos, como ella decía, muy importantes, que pueden ser visitados. Tenemos una estupenda gastronomía, es decir, uno va, puede contratar una visita ya desde el ayuntamiento, visitar todos esos monumentos histórico-artísticos. Una estupenda gastronomía con restaurantes que ofrecen gastronomía típica de Chinchón, como decíais, carnes, cordero, cochinillo y luego unos excelentes alojamientos para poder pasar un fin de semana. Bueno, pues yo para mí, como te decía antes, es una de las más bonitas de España. Yo creo que todo el mundo cuando llega a Chinchón y entra por uno de los principales accesos de la plaza, que es la entrada del parador, yo creo que se queda asombrado si no ha visto nunca la plaza de Chinchón. Es una plaza típica castellana, de dos y tres alturas, en las que existen unos claros y que se levanta la iglesia, Nuestra Señora de la Asunción. Es una de las fotos típicas de entrar en la plaza por la puerta del parador, ver la plaza soportalada y la imagen de la iglesia, Nuestra Señora de la Asunción, que corona la plaza de Chinchón. Bueno, nosotros tenemos la inmensa suerte de que la plaza de Chinchón, que fue declarada patrimonio histórico todo Chinchón desde el año 74, creo recordar, pues tenemos muchísimas ayudas por parte de la Comunidad de Madrid y la plaza ha tenido varias rehabilitaciones, la última se hizo en el 2006 y fue pagada íntegramente por la Comunidad de Madrid. Eso supone una gran ayuda para todos los, para el ayuntamiento principalmente, ¿no? Y bueno, pues gracias a eso, pues podemos seguir manteniendo los monumentos histórico-artísticos, no sería imposible la situación que vivimos, desde luego. Bueno, pues han evolucionado hasta el punto de que actualmente tenemos más de 500 plazas hoteleras en Chinchón. Eso hacía, no sé, hace como 12 años era impensable, ¿no? El parador de Chinchón lleva muchísimos años, que era hasta hace muy poquito el único parador de la Comunidad de Madrid, pero se han construido muchos alojamientos y además de buenísima calidad los alojamientos turísticos de Chinchón. Bueno, yo creo que la oferta que ofrece Chinchón, como te digo, es una, yo creo que la oferta de precio-calidad de los servicios, creo que está muy bien. Aparte de eso, pues intentamos siempre desde el ayuntamiento de Chinchón ofrecer algo más, ¿no? Ofrecer algo más en el sentido de atraer al turista que se aloje en Chinchón, que coma y que tenga alguna actividad aparejada a esa visita. Entonces, pues por ejemplo, te podría contar que estamos empezando con noches de jazz en Chinchón. ¡Ah, qué bueno! Entonces, pues tienes la posibilidad de ir a Chinchón y ver un concierto de jazz. Entonces, intentamos dar algo más a quien nos visita, que conozca nuestro patrimonio histórico, que pueda comer, que se pueda alojar y dar alguna actividad más para que pueda pasar el fin de semana en Chinchón. La garantía de llegar a tiempo a sus compromisos. AutoWeeds, always on time.